No, güey. ¿Qué es el flaxon? Una, dos, tres. Ah, el pelayo arrancó antes. A la mirada no le pide nada, güey. No, mames, ya se la metiste. Ah, esta basura, mira. Se quedó. Lo que pasa es que tampoco yo no tengo todo modificado, güey. Porque no tengo el nivel 100, güey. Qué chulato siquiera. No está el 100 en esta madre, güey. Pero, ¿a poco no se sienten los huevotes? Se ve bien, se siente bien, güey. Pero se ve bien culero, güey. No, no, no. Yo, 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 a mi parecer, güey, se ve muy culero, güey. O sea, si tuviera la plaquita atrás o algún detallito, güey. No, porque es de carrera esto. ¿Por qué quieres placa? No me vas a circular. O este, no sé, logotipos. Logotipos si le puedes poner a los perros. Pero no me gustan. Es que se ve muy miserable, güey. Sí, sí le puedes poner ahí. No, si lo dejen que hace la verga. A ver, otra vez no está. El mío, porque no está modificado, güey. ¿Pero qué no tienes dinero? Sí, pero no tengo el nivel, güey. No está modificado al 100. ¿Sí me explico? Ya, 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 ya entendí. Pero pues es de ocho cilindros, o sea, es para que arremangar chulada. Cuéntale. Ah, así, güey. Una, dos, tres. Sí, te digo, o sea, no. Ahí como que me quieres alcanzar y ya que ya. Porque tiene buena aceleración, güey. Sí, sí, sí. El pedo que ya la en velocidad. Ya en alta vale verga, güey. Sí, no, ya, ya es donde vale madre, güey. O sea, acelera pa' ching, güey. No, pero vete como se escucha, güey. Que a la verga se va a reventar el puto motor. Olololotos. Pecho, paga pena me ha llegado donde estábamos nosotros. ¿Ya vamos de regreso? No, ya abandoné el carro ahí. ¿Te viste todo lo que me dejas, güey? Sí, güey, tú dejas en casa la verga. Sería una mamada cambiar los reines y esos llantos que trae, güey. Ah, no, no, no. Yo estaba pidiendo a mi carro. Este carro me recuerda al... Al... Al Net4Speed, el Ordegron. Donde modificabas el pinche... ¿Cómo se llama ese? ¿Focus? No, un Renault 503, güey. Ah, ya, ya, sí. En ese pinche juego se... En ese juego sí se modificaba chingón ese pinche carro. No, 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 no. Mira tú, ¿por qué no me dejen a echarle a bronca a mí? Y yo le doy un caldito para que veas como se escuche el motor. No, se escucha así mamalón son, güey. Ah, lo cambiaste, lo pusiste. En alto es cuando se escucha... Ah, hijo de su puta madre. ¿Te necesitas algo, eh? ¿Cuando te vas a ir? Eh, ¿comprar un Mini Cooper no o qué? Una rotita con Mini Cooper. Ah, pero este no lo tiene. ¿Dónde te alcanzas, Toxic? No, pero denle, denle. Eh, por ahí hay uno... Aquí atrás hay uno de los nuevos, tú, Toxic. Un Mini Cooper. Ah, pues tráelo. A ver. Mira, aquí está. Voy a llevar este... Ah, pero eso... Ándale, lo que está ese, güey. Ya está, es de los viejitos, ya está, güey. Vale. Pero, pues igual, es igual. Ahí hay otro, talás, mira. No, deja de ser Mini Cooper. Deja, voy a dejar este por acá. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Por el perro! Este lo atravesaste No te ha pasado, atravesaste Ahí te llevo un minicooper Toxic ¿Dónde está este? Ahora te lo vas a ver Es el mismo que agarró Oh, que te valga verga a ti El otro tiene Tiene Y le lleva otro color, wey Otro color, pendejo La falta que diga es igualito, vale, verga Ah, este perro no me dejó rebasarlo Mira, este no trae pinche techo Ah, se ve mejor este Toxic ¿Sí? ¿Este se lo puede modificar, wey? Trae hasta su cafecito y todo Ahí quedó Por eso decía el pelillo que no era el mismo Y lo he quedado Vale, verga ¿Cómo se llama? ¿Easy clásico? Mira, wey, pero hay que se le quita esa madre, wey Ah, ¿con qué botón? Con la palanca derecha, wey La flechita derecha Ah, como todos, ¿no? Lo sé ¿Qué vas quieres hacer, Juan? Nada, ahí me iba a parquear Ah, ya me llegó mi pinche carrasera Creo que un vato andaba vendiendo uno de estos, wey En la vida real, creo que quería 350 Ah, pero les den el motorcillo, es chido, eh, wey ¿Cuál, al carrito? Cuando lo prendes, nada más Porque vale pa' verguera Es padeco, en moto, yii No, están chingones Vamos a poner ahorita ruta, a lo Mr. Bean Ándale Desempolvando el canal Ah huevo ¿Dónde está el toxic? Ahí se metió, a otro lado ¿Dónde están Andrés? Y ahí se me alcanza güey, ya no traigo bares güey Ah, qué perros se ven estos Me sí pierdí ¡Hola perro! ¡Chingada madre! ¡Hola perro! ¡Hola perro! Los carritos chocones Ay, estaría bueno hacer una pinche... una carrera así con... carritos chocones y con esta madre No lo será ¡Hala verga! Estos güeyes se volaron en la barra ¡Hola perro! ¡"; ¡Pero serán drankos哪les! Dale, dale 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 ¿Dónde estás güey? ahí voy de regreso Ejaja Ejaja v a lo que Ск dizer barato primero Y jatamos huelo desde aquí ¡Dónde está! No, 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 no Estoy adelante en la otra entrada Ya, 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 dale, dale La mano acelera más chica Joder, su perro madre Date la vuelta así, wey, todo al revés Por aquí Me mató, wey Te voy Pero a ti, dale, wey Ya no giró El tuyo tampoco, ¿sí? No, wey, no, no pudo girar ¿Dónde estás? Dale, 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 dale Dale, dale, dale ahí ¿Giras? Una rueda Deja ver si ya puedo pedir mi coche No estoy bien, no me ha llegado No estoy bien, no me ha llegado Ahí está, ya lo pedí A ver dónde es, dónde llega No manches, los kits de verano están carísimos, wey Sí, wey Aguanta Ah, ahí me llegó Ah, ahí me llegó Ah, caray, mi carro me marca que está dentro de él Ah, ahí me llegó Del taller Está chidito el Mini Cooper, wey Sí, wey Chinga, su madre Ya le puso un rayón, caramba Jaja, el del Juan Jajaja Rueda Temático, humo Bueno, ya nos vamos parqueando, ¿no? Ahorita si de repente me voy Ahí denle, wey Y regresan cinco minutos, wey Es que me van a hacer una llamada por ¿Cómo vamos? Como por Skype, wey Vamos Me estoy esperando, wey ¿Cómo? No me voy a hacer una llamada por De la llamada por Sí, señor No me llaman No me llaman Y yo, ¿no? En la llamada por No se le va a hacer No se le va a hacer Ah, no se le va a hacer Es que se le va $99 Que se le va a hacer Y yo le va a hacer Bueno, no se le va a hacer Me pregunté su nombre Ese motor El motor del pelayo, chécalo Ahí quedó Está para rockear en la esta, ¿no? La vista de surf Uy, como le cuesta sufrirse al techo, ¿no? Así que ese como pamier, ¿no? Pongan los más juntos por acá Para que le pegue, es bueno Ahí está bueno, ahí está bueno Pégalo más, voy a la derecha Pégalo más, voy a la derecha Tracción delantera, perro Y si trae varias cosillas, ¿no? Para personalizar Sí Ah, está vergüenza adentro, mene Todos son iguales o qué, a ver No, esto es más antiguo, no, ya estamos a la moda y buenos carros Ya estamos modernos, nada más con tu café y todo el pedo Por payaso Vamos a dar un calice Sobre el guante lo voy a correr Trae tu chingadera Nos hubiéramos ido al aeropuerto de Trevor Vámonos Trae tu chingada Vamos por tu chingadera Ahorita que sale el mota Ah está bien sale Ok chale Espera espera No te vas a llevar tu putada Ahí está La vuelta en corto esta madre wey La vuelta en corto esta madre wey Ya casi acabo ya casi acabo Uy cabrón Ah esto ya le pego No no le pegue wey No el rojo No no le pego No le pego No le pego Pagale Paga el pan Ah wey Ah pizza venden y todo el pedo Me agregaron un poco de pizza Mira que hay unas donas Y la abeja toda Uy 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 ¿Qué pasa? Oh ¿Qué te están pegando? A mi también Ida Ah mira El cigarro De una man equipo de puta madre reasonable Qué man el chingarro wey Ahí va la granada Ahí va la granada Quítate Quítate Lo van a poner La donas pendejo La pizza, Aida Ni modo Tíngale la mesa Tíngale la mesa Marquen al este Para que no estén quedando el palo Ya le marqué yo ¿De qué le damos, joven? Pásale, pásale Ay, aquí venden Sodas Sí, spray Que le damos, joven Que le damos La pena si cabe el mono, ¿ya viste? No, güey Va, yo me llevo el tuyo Dale No, espérate, no vamos a dejarlo en el naranco está chido wey, subete está tomando la cosita de la motocita jajaja, el del moto agúntense wey, acá, acércense la cosita le recuerdo wey a ver quedo? a donde vamos a ir para ver? para el aeropuerto de trombo no? para... para rearme marquelo, o si ya sabes o no? o si aquí es todo derecho wey el del tochi va a correr más wey no, porque no le metí nada al motor wey aquí, aquí, aquí si, 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 si mira, mira, mira háganme más para adelante que estos perros no me dejan 1,2,3 no mames, esta, esta en la tope esa madres wey Ah, a mi me detiene la de esquiar, wey. ¿La qué? La pinche. Sí, 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 se me está levantando el carro de adelante. ¿Está luego? Sí. Ya se le iba a poner para degenerar, mejor así que se te vaya chido en las líneas de arriba, las dos líneas blancas. Ya cuando tenga, lo mundo aquí cuando me hunda, pues ya tengo que regresarme. ¿Te acuerdas cuando lo de las combis? Sí. Ah, pues ahí vienes Pichitoxi. ¡Órale pendejo! Trae a tu intermitente quebrón. Entra por donde quiera, mira. ¡Ay! ¡Órale pendejo! Yo te iba a dar. Y luego el claxon que traigo, mira. Aquí ya no es fácil. Era Pichitoxi, si arremaña el carro 13. Y ese güey trae hasta su café a gusto. ¡Ah, chulolá! ¿Pinchejuana da? ¿Eh? La brinco a la verga. Aquí en la derecha, aquí en la derecha. Me parece lo que renta cruzaba la puerta. ¡A la verga! ¡Y la frenen para la puerta, güey! Sí. ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Ya sacó el mota! ¿Dónde está el coche del mota? ¿Dónde está el coche del mota? ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¿Quién lo sacó? Sí. Acá se verá. Pasa que no te dejes subir, güey. ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! ¿No te deja? Ahorita le arrancamos de la puerta. No, pues está cerrado, güey. Mira. ¡Ah! No, no, ya no. A ver, invítenme. Ahí va este mota. Ya, Juan, ya, Juan. No te emociones. ¡Qué mal de su puto coche, güey! No, pues yo estoy invitando al... Al mota a enviar invitación después. ¡Ahí está mota! ¡Vámonos! Y a ver si no se desaparece. ¡Ah, él aparece con el suyo! ¡Sí, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡A su madre, güey! ¡Ah! ¡Si, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay, con su puta madre! ¡Esto! ¡Por más que veas la puta imagen nos doy! ¿Y es tarea o qué? ¡Nada! ¡Pero! ¡Pero! O sea, ponen para... ¡Que te estresas! A su madre los que lo pusieron, que ya no se estresen No, 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 me equivoqué, me quedé aquí Mira, ahí con el papá de los fuegitos irá ¿Quieres una foto ahí o qué? A huevo ¿Ya? Tome, cuando ya lo vayas a tomar para... Una, dos, tres Apenas, a ver güey, déjala, veo A ver si salió Y no, güey Otra vez A ver si te digo Una, dos, tres No mames Cuando yo diga... Antes el que diga tres güey ya lo debes de lanzar A ver Una, dos, tres Creo que ahí sí, no mames, no diga Deja que se quite una puta notificación A ver, una, dos, tres Una, dos, tres No mames No mames Ah, no mames Ah, se ve bien perra güey A ver, mandala A ver, voy a dejarla Mándale aquí, 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 aquí al pinche Discord. Al Discord de los papás de los pollinavitas. Mira cómo da vuelta en corto. ¿Ya les dijo? Creo que sí o no, a ver. Sí o no. Mira, huela, güey. Ah, se ve vergona, maje. Y aquí, 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 aquí.